¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Como ya lo leyeron aquí abajo en el título, el día de hoy les voy a decir después de mil kilómetros de uso Qué cosas me han gustado y qué cosas no me han gustado de mi hermosa moto, una Honda XR 190L Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar, let's go! Bueno amigos, les digo, ya llegué a mil kilómetros con mi motocicleta, ya le hice su primer servicio Me costó 300 pesos en agencia y los hice en 15 días, así es que le metí mil kilómetros bastante rápido creo yo Y cabe aclarar que todas estas cosas que voy a decir que me gustaron o que no me gustaron Son desde mi experiencia, desde mi gusto y lo exigente o lo flexible que puedo llegar a ser en algunos aspectos Empecemos por algo bueno y es la manejabilidad, o sea se merece el cómo puedes mover la motocicleta mientras vas manejando Y la verdad es que es muy buena, es muy fácil de manejar, es muy ligerita, se siente muy ligera, muy compacta, muy corta Te permite hacer giros muy buenos porque el manillar gira demasiado, entonces puedes hacer giros muy cerrados en espacios muy pequeños Y no tienes problema, no causa ningún acá como que chin, no alcanzo o tengo que abrirme como trailer para dar la vuelta No, esta cosa prácticamente se da la vuelta solita Ahora, una cosa mala, el asiento es malo, la verdad Al principio de los primeros 3 días, después de 2 horas, hora y media, ya me empezaba a doler el trasero de trabajar Entonces ahí la neta si no me gustó, se me hizo muy duro, incómodo, pero eso si ya después de 4 o 5 días, como si nada otra vez Ahora, siguiente cosa buena, aceleración La moto jala chido, o sea, CMLS, la neta si, si le exiges al acelerador, si responde bien La aceleración es progresiva, no es tan brusca Pero si, la neta si la moto si, si corre chido Yo lo máximo, máximo que le he podido levantar ha sido a 105 kilómetros por hora Pude haberle dado un poco más, si, pero la verdad no quise, no me era necesario Simplemente quería ver a cuánto la podía levantar en cierto tramo y fueron 105 kilómetros por hora Ahora, siguiente cosa que no me gustó es la amortiguación, la absorción de las imperfecciones de la calle La verdad como que, no sé, se siente como que dura o no absorbe de la mejor manera, la verdad Si lo hace bien, o sea, no estoy diciendo que sea mala Simplemente creo que podría hacer mejor su chamba No sé si dependa de los amortiguadores, de las barras, de los rines, de las llantas Pero la verdad, en cuanto a amortiguación, la neta la moto, siento que podría ser mejor Porque si, si le falta a mi gusto, a mi experiencia Ahora, siguiente cosa que me gusta y que es prácticamente el motivo por cual me compré esta moto Es que sea de inyección electrónica La neta, wow, wow O sea, otro pedo Me gusta que, por ejemplo, ahorita estamos en invierno Y para prenderla en la mañana, le presiono el botón 1, 2 segundos Creo que el peor día fueron como 3 segundos Y la moto prende y se mantiene encendida Neta, yo valoro muchísimo que sea de inyección electrónica Que me permita empezar a trabajar sin andarme preocupando por el encendido Entonces, muy bueno, eh Si, prende cuando tiene que prender y no cuando quiere prender Algo malo, la neta de esta moto Es lo que la mayoría, si es que todos le criticamos Es el precio En mi caso, me costó 59 mil 500 pesos Algo así Y si puede llegar a ser una moto cara Porque el tablero, pues es análogo Eh, no tiene barras invertidas Freno de tambor trasero Carece de muchas cosas, la verdad Para los 60 mil pesos que cuesta Obviamente, es inyección electrónica Viene respaldada por una marca japonesa La moto no es japonesa Si no estoy mal, esta moto la ensamblan o en China O en la India Una de esas dos tienen que ensamblarla Pero japonesa, japonesa no es Entonces, para que ni empiecen de que No, que mi Honda es japonesa No es japonesa, mi amigo La marca sí, tu moto no Entonces, puede llegar a considerarse cara la moto Sí, pero Eh, posiblemente así los desquite y los valga Y bien, ahora una cosa buena de esta moto Que creo que es lo que más curiosidad le da a la gente Que me pregunta por ella Y es el rendimiento de gasolina Y créanme Que aquí es donde digo Si vale la pena gastar lo que cuesta En esta motocicleta Eh, aquí le voy a hacer unas pruebas De las primeras tres cargadas de gasolina que le hice Y aquí estaba en asentamiento Eso quiere decir que la moto no la aceleraba bruscamente No, no aceleraba mucho Máximo la subía 60 a 65 kilómetros por hora De ser necesario A pesar de que en la agencia me dijeron que la podía subir hasta 80 creo Yo decidí no hacerlo Prácticamente me daba un consumo de gasolina entre los 48, 49 kilómetros por litro La verdad es una cosa de locos Ninguna de mis motos Esta es la sexta moto que tengo en mi vida Ninguna había tenido un rendimiento de gasolina tan elevado La verdad es que se me hace Magnífico Ya después con el motor asentado Ya acelero como si nada Ya le piso Con lo regular no ando a más de 80, 90 kilómetros por hora Eso sí, uso pura gasolina premium De la roja O 91 octanos Porque es lo que marca el manual que le tienes que poner a esta moto De hecho si se dan cuenta No cambió mucho el rendimiento de gasolina Antes del asentamiento y después del asentamiento Siguen siendo los 48, 49 kilómetros por litro Así es que No manchen Esa es la que tiene como que Le estrellitan la medalla de oro En cosas que me gustan de la moto Es su rendimiento Porque gasto nada de gasolina Ahora algo que no me gusta Y realmente creo que lo más enfadoso de esta moto Son los sonidos raritos Causado por vibraciones por decirlo así Número uno Y es algo que desde antes de comprarme la moto Porque vi muchos videos de otra gente que la tenía Y todos se quejaban de lo mismo Entonces al comprarla yo ya sabía que le estaba tirando Es el ruido de la suspensión delantera Como que topetea Golpetea Cuando pasas bruscamente O medio feito Algún tope Algún bachecillo Se escucha como que pega literalmente así metal con metal Entonces Eso la verdad Es molesto No me gusta Sé que según tiene un arreglo De que tienes que cambiarle No sé si el resorte Y también el aceite de las barras Pero la verdad no he querido meterle mano en ese aspecto Tampoco es como que me vaya a morir por ese ruidito Simplemente Pues tienes que pasarte los topes Más tranquilamente O con mucha precaución Para que no esté suene y suene Porque no vaya a ser que a la larga Produzca un daño Que sea peor Y el segundo ruido Es esta cosita Esta cosa Esta Esto 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 Ay no 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 Esa tapita del depósito Me cae gordo Que cuando la revolucionas tantito Con tantito Que la revolucionas Ya ves que Empieza a vibrar Pero feo Esos ruidos molestos Yo al principio decía No manches ¿Qué le estoy haciendo? ¿A qué le piqué? ¿O qué onda? Ya después como que le hace así Y le detenía Y ya dejaba de vibrar Entonces me di cuenta que es por eso Pero a veces está A veces no está Entonces Es molesta Tienes que estar como que Buscándole el acomodo exacto Para que deje de hacer Este ruidito Y la neta Les digo Para mí en lo personal Es muy molesto Este tipo de ruiditos Ahora algo que me gusta Que me agrada Que me hace muy feliz En lo personal Es este La posición De la moto Y la altura Yo mido 1.80 Y la moto me queda En cuanto a altura Pues digamos que bajita Porque si yo me pongo de pie O sea O sea Me puedo poner de pie Y quedo todavía Por encima del asiento O sea Con unos 5 o 10 centímetros Arriba del asiento Entonces Pues me queda Relativamente bajita Lo que me permite Mayor movilidad Con ella Y yo sobre de ella En cuanto a la posición Del manillar De mis piecitos A gusto La neta Nunca me canso De los hombros De la espalda No voy encorvado Tampoco voy Como que súper Los brazos levantadísimos Pues así Este Las piernas No No van en la posición Más relajada O sea Creo que Mientras más Estiradas lleve las piernas Más relajado es Pero eso es de las motos Custom A gusto La neta Es muy cómoda la moto No siento que me canse Ni nada por el estilo Obviamente tiene sus diferencias A como Yo estoy acostumbrado Por ejemplo Con la DM200 Que tenía Que Si quieren este video Donde les diga En qué cosas es mejor La DM Y en qué cosas es mejor La XR Deja tu like Y Veamos si podemos llegar A mil likes Si llegamos a mil likes Le echo ganas Y Les traigo ese video De la comparativa Entre estas dos motocicletas Y otra cosa Que no me gusta Que ya me di cuenta Que es un defecto Que tienen Muchas O la gran mayoría De las motos Es que a veces El medidor de gasolina No te marca la gasolina O sea Tú la prendes Y Te marca que estás así Seco 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 De gasolina Pero a lo mejor Tú tienes medio tanque Tres cuartos Incluso lleno Entonces Te sacas de onda Pero me di cuenta Que como que Solita Como que haga el rollo Y dices Ay de veras Tengo que marcar la gasolina Entonces ya Cuando vas avanzando Unos cinco Diez minutos Ya se empieza A subir la aguja Y ya te marca La gasolina Que eso sí No se dejen engañar Amigos Lo que tiene esta moto Es que para ver La gasolina real Tiene que estar Prendida Y completamente Recta la moto Porque si no Porque si no Te marca Hasta un cuarto Menos Y si está pagada Directamente No te marca Nada Y ya por último Empezamos con cosas buenas Terminemos con cosas buenas Y es su diseño Para mí Es hermosa O sea La versión blanca La roja está chida Pero no me convence Tanto La versión blanca Se me hace Hermosísima Ya sea la La 190 O la 150 Porque también hay 150 blanca La calidad De los materiales Con la que está hecha Se siente Se sabe Se reconoce Me gusta Demasiado Mi moto En ese aspecto Que la neta A veces Cuando me toca Ponerme como al lado De un carro Donde me puedo reflejar De una puerta Una ventana Si es como de Damn Que hermosa Que chula Está mi motocicleta Entonces Eso sería la última Cosa hermosa Que tiene mi motocicleta Y es su estética Pero bien amigos Esos creo que serían Todas las cosas Que en los primeros Mil kilómetros Me han gustado Y no me han gustado De la motocicleta Más adelante Como es tradición A los 10 mil kilómetros Les diré ahora si Que tal me ha salido Pero en fin amigos Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor dale like Comenta Compártelo Suscríbete Y activa las notificaciones Para que YouTube Te avise cada que suba Un video nuevo No olvides seguirme En mis redes sociales Ya se la saben Guster Con V y S Que están apareciendo Por algún lugar De la pantalla Pero igual los links Se los dejaré Aquí abajo En la descripción Pero bueno Yo soy el Guster Y recuerda Siempre hacer lo que te gusta Y nos vemos En el próximo video Bye GoPro para video Yo soy el Guster Yo soy el Guster